A todos ustedes, de todo corazón, que el disparatoso este que salió con su payasada los otros días, no le den mente a eso, ya yo estoy actuando con eso por la vía legal, y yo voy a hacer que a nosotros nos respeten. Así que ustedes cálmense, no se pongan a estar opinándole en las redes, ni mucho menos, porque esto lo vamos a hacer como manda la ley real, porque a nosotros no se nos puede estar faltando el respeto, como mucha gente mediocre lo ha estado haciendo, porque nosotros somos gente de bien, nosotros somos gente que venimos de familia humilde, y Dios nos da la oportunidad de nosotros poder salir al camino para que venga cualquier mediocre a querer pisotearlo a nosotros. Nosotros somos gente que nos merecemos respeto igual que todo el mundo, así que ustedes cálmense, se los pido de todo corazón, no opinen ni hablen más de eso, que después ustedes van a escuchar. ...chopas dominicanas, para que te hagan coro y para que te hagan caso, chopas barriales, y tenerte que vivir en Villajuana, en Lomina, en Capotillo, en Gualey, y tenerte que ir a la Venezuela todos los días, no es que yo no vaya a la Venezuela, no es que yo no vaya a Villaconsuelo, es que no sales de Villaconsuelo, no sales de Villajuana, no sales de la Venezuela, no sales de los sitios chopos, ¿sabes por qué? Porque para tú sentirte bien, con todos los millones que tienes, cuando tú vas a los sitios finos, vi papi, vi papi, pero no te aplauden y te ven como rey, porque todo el mundo tiene dinero, ¿sabes quiénes te ven como rey? Y quiénes te aplauden, y te hacen el fanfare, y la fotografía, la gente pobre, la gente de barrio, la gente de clase baja, que tú tienes que llegarle allí, y ellos te hacen el aparataje, entonces ahí es que tú te sientes bien, ¿sabes por qué? Porque no tienes personalidad, y eso es lo que tú no puedes comprar, pero luego todo lo que tú has tenido, yo lo he tenido, y primero que tú, y primero Cazán y Ramírez, ¿de acuerdo? Entonces, no me puedes frontear, sí, frontearme, tú tienes más, sí, tienes más, pero todo lo que tú has tenido, yo lo he tenido, todo lo que tú te has dado, yo lo he tenido, la última vez que lo vimos en Miami, que estaban en la discoteca de El Harro de Miami, donde estaba el after party, con Adam Sensation, tú estabas en la mesa en el VIP, yo tenía una mesa aún mucho más cara que la tuya, cuando nos llamaron a todo lo duro, con Adam Sensation, ahí en el DJ, ahí estaba Javier Ramírez, ahí estaban tú los otros boloteros, yo también estaba ahí, te subí el video, es decir, toda la vida que tú te das, yo me la voy, en todas las fiestas que tú vas, yo voy, en todo lo que tú te has dado, en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, yo lo he ido, los relojes que tú has tenido, yo también, la casa que tú has tenido, yo también, los carros que tú has tenido, yo también, que tú tienes más, sí, pero no fronté conmigo, fronté con Frommel Wally, con Michael Jordan, fronté con Ronaldo, te entierro ahora, te digo la última, te voy a decir la última ahora, pente rápido, hay unos códigos, hay unos códigos, que no se tocan en las calles, solamente los tocan los palomos, la mujer de un amigo, no se puede enamorar, para mí eso no existe, tú ves tu mujer, o una novia, una exnovia, o la mujer de un amigo mío, de un conocido, para mí no existe, esa larga desaparece, si quiere que siga, tú me dices, mañana te voy a...